Con el esclarecimiento del homicidio de un hombre que fue asesinado al parecer por problemas pasionales y la detención del homicida, la unidad especializada en la escena del crimen orientó a periodistas para la cadena de custodia ante la entrada en vigor el próximo 7 de marzo del nuevo sistema de justicia penal en las regiones de Morelia y Zitácuaro. Opañero, le pido por favor que si me puede un poquito la gente. Claro que sí, nos permiten por favor señores. Tenemos a la vista un homicidio donde fue de 9 milímetros. Está siendo procesada aún la escena del crimen por los elementos especialistas de la unidad. Desde el primer momento un homicidio de orden pasional, eso es lo que tenemos a la vista. Trabajar coordinados con las autoridades para no contaminar la escena del crimen y brindar la protección a víctimas enmarcadas en la ley fueron las premisas en este taller y dirigido a medios de comunicación por la unidad especializada en la escena del crimen conformada actualmente por cuatro equipos. Al momento que ustedes acudan al lugar de los hechos para que los indicios, las evidencias no se destruyan, en un momento dado se alteren, también va a ser público, por lo tanto va a tener mucha transparencia. Cualquier aportación de indicio va a ir registrada en una cadena de custodia. Entonces, en ese momento va a ser procesado por los peritos para ser puesto de inspección en el Ministerio Público. Durante este curso, los especialistas se comprometieron a otorgar a los integrantes de los medios de comunicación las facilidades, asesoría y respeto para realizar su trabajo sin entorpecer las investigaciones. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.